Ahora le conozco a divino Salvador Su nombre es Jesucristo, el que mi vida libertó Cuando más triste me encontraba, perdido y sin dirección Ya no había remedio, ni razón para vivir Cansado de la vida, intenté mejor morir Y cuando más necesitaba, clamé a Dios y Él me escuchó Las cadenas fueron rotas, por el poder del Salvador Su nombre es Jesucristo, el que mi vida libertó Él mi vida la libertó, Él me trajo paz y salud Él mi vida la transformó Jesús salió de Judea a Galilea Y la Biblia dice que le era necesario pasar por Samaria Y al pasar por allí miró a lo lejos una mujer que estaba sacando agua de un pozo Y Él fue y le pidió de beber La mujer le contestó, Señor, no tienes tú con qué sacar el agua ¿Cómo pues quieres de beber? Cristo le respondió y le dijo, mira mujer Todo aquel que bebiere de esa agua volverá a tener sed Más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás Pero será adentro de Él una fuente que brota para vida eterna Cristo Jesús es la fuente que brota para vida eterna El manantial inagotable que fluye para salvación Para bendición y para sanidad Él es el grande entre los grandes Ahora le conozco al divino Salvador Su nombre es Jesucristo El que mi vida libertó Él mi vida la libertó Él me trajo paz y salud Él mi vida la transformó Él me trajo paz y salud 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 Él me trajo paz y salud